si yo no estoy seguro yo me tuve que yo me tuve que te calles yo estaba discutiendo con un ingeniero y ver lo que le dije yo al ingeniero yo tengo un muñeco que se hace la paz yo lo voy a traer para taparle la boca a usted para que nunca me está 10 pesos conmigo yo dije que tengo un ingeniero yo hice una pregunta o gabi y le dije miren 100 millones la palabra que yo le dije el ingeniero no creen